Sí, señor. Francis Ventura. Francis, disculpa el retardo, que me distraigo. Francis, con la agenda del día. Buenos días. Feliz viernes. Muy buenos días también para ti, Eduardo, y para toda tu audiencia. Nosotros estamos atentos al pronunciamiento de las autoridades del Ministerio Público sobre la investigación por corrupción contra funcionarios de la Alcaldía de Maracaibo en el Estado Zul. Y a las 9 de la mañana, representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela debatirán sobre propuestas vinculadas al reinicio de clases en medio de exigencias que se mantienen desde el gremio docente y también estudiantil. Hoy se espera el tradicional cordonazo de San Francisco, con abundantes precipitaciones sobre el territorio nacional, según estimaciones del Inameca. Aquí en Caracas, hasta el próximo 11 de octubre se realizarán trabajos de rehabilitación en los tableros del elevado de la Candelaria, por lo que el tránsito estará restringido en este acceso. En materia internacional, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró un nuevo estado de excepción por 60 días en la capital y 6 de las 24 provincias para continuar con las acciones que adelanta su gobierno contra las bandas organizadas. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias a Francis Ventura, cordonazo de San Francisco. Señores, paraguas en manos, pilas. Tipo de cambio de referencia, el dólar en 36,99, el euro 40,74. Últimas noticias. Más de 30 partidos políticos acudieron a la convocatoria hecha por el Parlamento. Venezuela firma o firme en defensa de sus derechos en el esequivo. El canciller Iván Gil dijo que el referendo del 3 de diciembre de 2023 dejó claro que los venezolanos no claudicaremos en nuestro reclamo. San Cristóbal y Cúcuta activan cooperación mutua. El acuerdo entre las dos ciudades vecinas permitirá dar fluidez a la histórica movilidad fronteriza en la zona. Shane Baum reitera que España debe pedir perdón. La presidenta de México exigió disculpas por las atrocidades durante la conquista. Casi 2.000 muertos tras ataques de Israel a Líbano. Entre las víctimas de los bombardeos están 97 paramédicos y bomberos. Aquí, 2001, pegan frenazo a piques en las Mercedes. El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, señaló que la medida se estableció con el objetivo de evitar los accidentes de tránsito y alteraciones del orden público. Comienza el diálogo con los partidos políticos. Se crearon tres mesas de trabajo para reformar las leyes y normativas electorales del país. Líder, 20 años de hazañas. Aquí hay varios deportistas. Debe ser que el líder está de aniversario. Debe ser que tiene 20 años porque está con la mano en el corazón. Miguel Cabrera. Bueno, distintas glorias de nuestro deporte. Y por ahí está Messi. Sí, ¿verdad? Ah, ves, ves, ves. Es correcto, me confirme mi querida Dani. Bueno, Bocha solo piensa en la vino tinto. El director técnico Fernando Batista dice que se irá al frente de Venezuela. El canal deportivo aquí dice que en Merida no lo va a transmitir. El hipismo no se detiene. Diez carreras. Se disputarán en la reunión 38 en la rinconada. Bueno, estoy triste porque no hay chica meridiano. Y viernes, y viernes, no vino la chica meridiano. ¿Qué les puedo decir? Triste y acongojado casi sin aliento. Digo, pausa.